que onda amigos otro tutorial por ahi que me pidio el amigo Junior Rodriguez de la séptima banda se va muriendo mi alma está en tono de sol ahí para los trombones y pues también para las trompetas ahí está su pedazo el pedazo de las trompetas y el fuerte así que pues ahí está y también hay para que me echen la mano donde estaba en santiago trombón me robaron la cuenta y aquí estoy ahorita ahí para que les comenten los amigazos aquí me van a encontrar cualquier pregunta cualquier comentario ahí me lo dejan saber ese es para los trombones el cierre si no lo alcanza si está muy alta por ustedes le pueden dar abajo lo mismo dice así ok ahí le van las notas está en tono de sol comienza de re 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 mi re re sol 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 fa mi re mi mi re re sol 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 la fa 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 mi re ya la fa 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 los trombones si las y do y do sostenido y re re dos y re dos y re dos y la sol